Gomera Los Banes, el mejor centro de alineamiento y balanceo computarizado. Brindamos un servicio personalizado, buscando satisfacer a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con 36 años de experiencia en la venta y reparación de gomas nuevas y usadas, servicio de mecánica liviana y venta de aros. Visítanos de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábado de 8 a.m. a 4 p.m. En la carretera número 2, kilómetro 138.2, Barrio Naranjo, Aguada, 787-252-2688. Gracias por ver el video.